La comunidad de Iskwani La comunidad de Iskwani La comunidad de Iskwani Saludos a la Comunidad Campesina de Iskwani. Saludos a la Comunidad Campesina de Iskwani. En todos los actos culturales, dancísticas, la danza fue creada en las décadas 90, nace de un pueblo culto y hoy por hoy siempre ganadores en todos los actos rituales y costumbristas de la región y del Perú. Coriografías, diamantes. Destacamos la participación de la Comunidad Campesina de Iskwani con esta danza carnavalesca, expresando en el escenario por supuesto la coreografía diamantes. En este caso, en forma activa, la participación de los integrantes de la Comunidad de Iskwani. Saludos a la Comunidad 최 folder de la Comunidad en Iskwani. Saludos a la Comunidad Campesina de Iskaragir. ¡Suscríbete al canal! hemos salido con 7 hasta 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 ¡Sus Panacani! ¡Ukhamaraki! ¡A vera! ¡Era pantalón! ¡Valleta! ¡Ukhamaraki! ¡Ukhamaraki! ¡Pakanakas! ¡Pakasita! ¡Ukhamaraki! ¡Vila! ¡Ukhamaraki! ¡Akaquipka! ¡Estario Municipal! ¡Uksatoquena! ¡Susate! ¡Akaquipka! ¡Istabu! ¡Istabu! ¡Akaquippa! ¡Saminakasti! ¡Nairapaa! ¡Jachechilanakán! ¡Istabu! ¡Ukhamaraki! ¡Akaquipka! 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 Agradecemos de antemano la participación de la comunidad campesina de Ixcuani, quien en estos momentos...